Desde el 1 de enero al 31 de mayo se han incautado más de 8 toneladas de pesca ilegal. El reporte realizado por Cerna Pesca muestra un aumento del doble de actividad ilícita comparada al mismo periodo del año pasado. Pero no solo se ha incautado especies marinas, sino 15 kilómetros de redes artesanales que están prohibidas. En este caso, en el primer semestre, han habido incautaciones asociadas a Centoya, a pesar de que es un recurso que está en veda, el recurso ostión y también el caso del erizo, donde el problema principal se refiere a la talla mínima de extracción. Y lo otro que señalaba, que es la incautación de un gran número de redes centolleras. Bueno, las incautaciones en mayor medida se dan en los tiempos donde existe el permiso de extracción de Centoya y Ostión. En el caso de la extracción de Centoya, nos encontramos principalmente con Centoya seccionada, Centoya hembra, la cual está prohibida su utilización o su pesca. A la fecha, se han cruzado 30 citaciones por infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura. Las personas involucradas en el hecho deben responder ante el juzgado de letras que define la sanción. Las infracciones en la Ley de Pesca van directamente al juzgado de letras y el juzgado de letras aplica multas de acuerdo a la reglamentación que rige para esta institución. En la medida que yo cumpla la normativa, estoy asegurando que mi fuente de trabajo sea sustentable en el tiempo. Más que, digamos, plantear una suerte de amenaza de infracción, verlo en positivo, es decir, en la medida que yo cumpla la normativa, estoy asegurando la sustentabilidad de mi fuente de trabajo. Y también la comunidad, que muchas veces compra productos que no tienen origen legal acreditado, el llamado es que la comunidad se haga partícipe de esta protección de recursos y no compre los famosos potes de Centoya, los potes de Ostión que se venden. La extracción ilegal de recursos marinos amenaza la sustentabilidad de las pesquerías locales, pero además la salud de las personas, pues los mariscos y pescados no son sometidos a los exámenes de rigor que realiza la Secretaría Regional Ministerial de la Salud.